¡Padre! 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 ¿Padre! ¡Padre! ¡Aracaフlet cooperate! ¡Araca Squashas dirán ambos! Faja! Mania! Kiria, kiria, kiria! Mania! Kiria, kiria, kiria! Mania! Kiria, kiria, kiria! Si es su BETA ST! ¡Aúdá! ¡Oh, bájar! ¡Oh, bájar! ¡Oh, bájar! ¡Oh oh oh! ¡Hasta! ¡I Llega! 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 Llega, 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 sobale Llega, con arma美, con arma e ja No es el contexto en lo da, zaja, te cuento que no hezo Que estoy apagando, y se prigido когда Que esta no va a ganar ¡Muyo,uyo,uyo, הרbozón a Colaguaira! ¡Muyo,uyo,yo,할monía a Colaguaira! ¡Muyo,uyo,yo, pollsón a Colaguaira! ¡Muyo,uyo,yu, Borja bartaila! ¡Un fra presbesen, ganamos pocos, hermanos que no viva! ¡Mantajamos,ню ¡Aroma con puros para enausa! ¡Mereios a mamá dá más me dara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!